pero tú ves pero tú ves, claro, ahí, ahí le descarga la venida de suscribirte ahí le damos a suscríbete para más videos así, listo, listo ya, la gente sabe ya cuando venga a ver tu canal ahí, listo mis suscriptores ya no sé y ahora, ahora que voy a acomodar cosas yo nada más otra vez ahora yo te voy a a pagar una deudita me compro mi teléfono ya comenzar a subir digo, que ya me dio moral ya me faltan como como 50, 60 descritores como 940, 930 estoy ahí mismo teléfono teléfono seguirme otro iPhone seguirme otro iPhone va ahí metiendo ya, ya, ya teléfono ya no da para eso jugando grabando eso consume mucho recurso ya, ya teléfono ya no va a pagar ya, ya no aguanta eso eso, eso rindar ya no ya no no Gracias por ver el video.